Y un dramático incidente estuvo a punto de terminar en tragedia. Un ciudadano capturó en video el momento en el que un joven en motocicleta con dos niños a bordo fue detenido por un miembro de Dijeset en la carretera turística Luperón. Según informes, el oficial detuvo al individuo no identificado por pasar un semáforo en rojo en la entrada de las urbanizaciones Atlántica y la estancia cerca de la planta envasadora de gas licuado de petróleo y una tienda de chocolates. Se muestra la tensión que vivió este momento reflejando el peligro que enfrentaron los ocupantes de la motocicleta y también los conductores que transitaban por la vía. ¡Voy, voy, voy!